pero mauro así no se hace bien vamos a capa y seleccionamos nueva capa de relleno tipo degradado vamos a elegir en este caso un degradado que tenga los colores negro y blanco lo podemos seleccionar aquí en la casilla de básico o sería el paso número uno paso número dos pendiente vamos a filtro y seleccionamos ahora en la casilla distorsionar el filtro onda la configuración que vamos a utilizar es la siguiente aquí vas a colocar para que veas 99 en números de generadores y mínimo y máximo 140 y 141 lo demás lo de las intacto le das ok y vas a conseguir esto luego vas a filtro otra vez distorsionar pero otra vez elige coordenadas polares automáticamente cuando le das aquí aparece esta ventanita y elige rectangular a polar le das ok y ya tenemos el efecto terminado si gusta puedes establecer modo de fusión en este caso voy a utilizar aclarar para conseguir este efecto y listo síguenos para más tutoriales de photoshop